Os voy a explicar 10 tareas imprescindibles del Social Media Manager. 1. Estudio de mercado. Investiga los gustos de los consumidores y define al cliente ideal, para conocer la situación del mercado y las necesidades de los clientes. Con los resultados, desarrolla el plan de social media. 2. Content creator. El contenido es esencial dentro del marketing digital. Debemos adaptar el lenguaje a los medios por los que vamos a comunicarnos. 3. Definir los objetivos. Precisar al máximo lo que quiere lograr la empresa. 4. Planificar y preparar la estrategia. Adaptada a los objetivos de la empresa, decidir qué redes, canales y plataformas online son las adecuadas para alcanzar los objetivos. 5. Monitorizar las acciones. Debe comprobar si se cumplen los objetivos definidos y si el retorno de la inversión es correcto. 6. Supervisar el trabajo. El social media manager constata que se cumpla la estrategia definida. La relación con el community manager debe ser fluida, ayudando a planificar su trabajo. 7. Analizar e interpretar los datos. Evalúa ciertos y errores, además de la evolución de los principales competidores, para adaptar la estrategia al máximo. 8. Diseñar el plan de crisis. Debe desarrollar un plan de contingencia para que, en caso de crisis, el equipo esté preparado y pueda enfrentar, resolver y gestionar situaciones imprevistas. 9. Manejar y asignar presupuesto. El social media manager distribuye los recursos económicos a las actividades que se llevarán a cabo para el desarrollo de la estrategia, haciendo un buen uso de ellos. 10. Conectado a la actualidad. El social media manager debe estar bien informado de las noticias, relacionadas o no, con el marketing digital y al día de las tendencias de moda. Estas son 10 tareas que debe llevar a cabo un buen social media manager. Espero haberte ayudado. 10. Manejar y asignar presupuesto. 10. Manejar. 11. Manejar. 13. Manejar.